En el año 45, fueron asesinadas por dos sujetos encapuchados. Los atacantes torturaron y degollaron a sus víctimas ante la presencia de la nieta, quien quedó como testigo de este horrendo crimen. Fue en esta casa donde ocurrió el macabro crimen. A Mérida Che y Miriam A, de 71 y 45 años de edad, fueron salvajemente asesinadas por dos encapuchados, quienes las maniataron, amordazaron, ultrajaron y las degollaron. El salvaje hecho ocurrió en el sitio Shumiral del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay. A mi prima, le hacen lo que le hacen, la han violado y la matan. Y después vueltas la suben a mi tía, al otro cuarto de ella. Y ella está maniada así, maniada, hay cosas que la tiran bocado en la cama y le faltan así. Según versiones de familiares, los asesinos derribaron la puerta de la casa e ingresaron a la vivienda en busca de un pariente, que presuntamente les debía 25 mil dólares. Y al no encontrarlo, decidieron arremeter contra sus víctimas. Nada de que un nieto de ella está andando en un mal camino y por ese problema es que vienen a hacer eso. Es un ajuste de cuentas relacionado con sustancias psicotrópicas. Una menor que estaba junto a las fallecidas presenció el fatal hecho, a quienes los criminales le dijeron que tenía que relatar todo lo vivido. He dejado libre a ella, que le han dicho mejor que a ella no le van a hacer nada, que eso es un recuerdo, que ya recuerde toda su vida. Las infortunadas habrían sido amenazadas en días anteriores, donde les exigían dinero a cambio de sus vidas. Familiares y allegados piden a las autoridades se investigue el caso y que este doble crimen no quede en impunidad. Se investigue esto y que ya la justicia que haga lo que tenga que ser, que esto no se puede quedar así, porque unas personas y defensas que vengan a hacerle lo que le hace. ¿Qué tiene que ser dos personas ilusentes? Que no le vean a nadie, a no ser que la amistad a todo el mundo. Fiscalía y Policía Nacional iniciaron las respectivas indagaciones para dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho de sangre que ha conmocionado a los habitantes de un cantón de la provincia de Azuaya. Desde Camilo Ponce Enríquez, informó Karina Valdivieso. Gracias por ver el video.